Bueno y vamos inmediatamente, aquí está la intención de Barcelona de tenerlo de retorno para el próximo año. Se trata nada más y nada menos que este hombre que juega con fibra, con voluntad, con contundencia, con eficacia y también con habilidad. Ariel Nagoel Pan, ya que los delanteros que ha tenido pues en cartelera de hace algún tiempo, Nieto, Laurito, Río, están bastante altos sus valores. Y ahora Barcelona iniciaría conversaciones con la gente del Puma para que le facilite el retorno a Ariel Nagoel Pan.